¡Aplausos! 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 En las zonas de tu escuela y en el corazón de tu pueblo En las zonas de tu escuela y en el corazón de tu pueblo Y en las zonas de tu escuela y en el corazón de tu escuela y en el corazón de tu escuela Las zonas de Guajá llorarán siempre como a ti Cuando las canciones buenas viajarán por el mundo Hicieron sigan por el mundo Las zonas de Guajá llorarán siempre como a ti De un niño que viene a hacer una revelación, el toque de la guitarra, me refiero a Franz Quispe Mejía. ¡Gracias por ver el video! 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 tan importante para mí al regresar a volver a nuestra tierra guamoguina siempre tenía en mente que dejar algo porque así nomás llegar a los exteriores con mi alpa ya luchando con mi alpa ahora que ya no tengo otras alpas pero no podía dejar grabando mi grabación acabo de plasmar pura lepita pero quiero agradecer a cada uno de ustedes gracias profesor poeta, profesor Atilio a Osito a ustedes, a cada uno a todos los medios de comunicación muchísimas gracias que se están realizando este concierto benéfico como bien dijo usted había otra voz pero ahí estamos gracias a Dios yo sé que el día de mañana estamos haciendo una entrega un pequeño entrega a los niños que no tienen la culpa muchísimas gracias que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes sinceramente yo quiero un aplauso para ustedes por favor muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias con mucho cariño voy a indicarle temas que lo he escogido en especial no podía faltar siempre llevando en alto nuestro folclor con nuestro ayuncón de Ayacucho el Condor Pasa el Virgen del Sol le quiero dedicarme esta canción nuestro lo que es nuestro el Condor Pasa con mucho cariño para todos ustedes el Condor Pasa refleja el conflicto entre mineros y empresarios en los Andes centrales del Perú que se convirtió en el himno de la libertad pues los obreros ganaron sus reclamos Holy Soul ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.